¿Qué es el Barrio Norte? A partir de la implementación del ferrocarril que traería el banano desde la zona bananera, desde Ciénaga, hacia Santa Marta. Hasta 1936 es cuando aparece administrativamente el nombre de Pescadito para el nombramiento de un inspector, de un inspector de la inspección de policía que quedaba en la calle 8 entre carrera 4ª y 3ª. Y en 1938, siendo José Benito Vives de Andrés alcalde, aparece por segunda vez el nombre Pescadito. Aunque el nombre Pescadito ya estaba en el colectivo Samario, que de los pocas gentes que venían acá, porque esto se llenaba de público solamente los 12 de octubre de todos los años cuando se jugaba la Copa Gobernador de Magdalena entre Atlántico y Magdalena, porque la castellana como campo de fútbol se construye en 1908 con la gente de Plata de Santa Marta que formaron el Club Zamacón. Ahora nos encontramos en la calle 5, conocida en su nomenclatura pasada como calle 21. Este ha sido una calle muy deportiva, porque como les conté, la dinastía Arango Medina estuvo conformada por el gran Carlos Arango, su hermano El Loco, Rubén Tananía Arango, Alfredo Arango y su primo Rafael Arango. Y aquí se inició, este era el campo de la castellana antigua, la antigua castellana, gloria del fútbol. Aquí surgieron los Pérez Vega, surgieron los Arangos Medina, los Pablito Huguet, los Mañe Majarré, el Maestro Pérez, Apolinar Pérez, todas las grandes figuras del fútbol, Alfredo Arango, surgieron de este campo que estamos viendo acá, ahora construido en parque. A partir de la primera década del siglo XX hasta el primer lustro de los años 60, los molleros, los trabajadores de la fruta, fueron adquiriendo terreno a medida que avanzaba la comercialización de la fruta y el puerto de Santa Marta crecía como un donor de trabajo y un hacedor de riqueza laboral. Se requerían de muchos insumos, entonces mucha gente se mudaba para hacer comida, para lavar la ropa, para hacer una serie de actividades.